Música Tranquila y satisfecha con el trabajo que realizó durante los 50 días de campaña electoral, María Luisa González Achem se presentó en la casilla 713 de Lerdo para votar en la elección de gobernador, alcaldes y diputados locales por el Distrito 9. La candidata a la alianza conformada por el PRI, Nueva Alianza, Partido Duranguense y Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal dijo que espera lograr un margen mayor de aceptación entre los electores, pero de no ser así aceptará con respeto la decisión que democráticamente se dé en esta elección.